... Cuando el Padre Alex me comentó a través de su apoderado, o a través de mi apoderado mejor digo, comentó de esta misión, nos pusimos a pensar, a reflexionar y a orar. Y nos damos cuenta que hay un tema que es muy importante, un tema de permanente actualidad y es la familia. Entonces vamos a comentar, vamos a tener un ratico de reflexión y hay una razón muy importante para hablar de la familia. Y es que la época del año en que más se reúne la familia es precisamente Acción de Gracias, Thanksgiving y lo que viene de ahí en adelante. Esta es la época para la familia, la fiesta de Acción de Gracias y luego por supuesto la Navidad. Entonces ya que es la época de la familia, hablemos de la familia, de las enfermedades y ataques a la familia y sobre todo cómo recuperar familias fuertes, familias vigorosas y unidas. Porque esas familias son las que pueden darle un futuro a un país. El futuro de un país no depende únicamente del dinero ni principalmente del dinero. El futuro de un país es su gente. Y la gente, ¿y la gente de dónde sale? La gente no sale de las fábricas. La gente no sale hecha en cadenas de producción en las fábricas. El lugar de producción, entre comillas, de gente humana, se llama ¿qué? La familia. El lugar donde se produce el milagro por excelencia de la creación visible. Es decir, el ser humano, ese lugar es la familia. Si descuidamos la familia, tendremos probablemente grandes autopistas, magníficos centros comerciales, tecnología de punta, pero esa tecnología no va a hacer felices a las personas. Es impresionante los niveles de depresión, de soledad, de agresividad, de suicidio que estamos encontrando en muchos sitios del mundo. ¿Por qué sucede eso? Examinen ustedes las noticias de muerte y encontrarán que detrás de todas esas agresiones hay problemas de familia. Entonces tenemos que hablar de la familia. Pero no quiero yo seguir ni un minuto más sin que demos un saludo a aquella que fue corazón del hogar por excelencia. Es decir, María Santísima que también nos preside aquí en este hermoso lugar. Así que así sentados para no hacer demasiado ruido, demos un saludito a la bendita, a la Santa Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bueno, con la dulce intercesión de María vamos a desarrollar esta reflexión. Es muy sencilla. Yo creo que a todos nos gustan las cosas concretas y prácticas. No se trata de hacer grandes teorías. Para ser concretos y prácticos, entonces hay tres preguntas que vamos a hacer. Que son preguntas dirigidas al corazón de la situación que vive la familia hoy. Nos vamos a preguntar qué está pasando con la autoridad. Nos vamos a preguntar qué está pasando con la unidad. Y qué está pasando con la alegría en la familia. Puede decirse que tenemos hoy en la familia una crisis de autoridad, por lo menos en muchas familias. Puede decirse que hay una crisis en términos de unidad. Y aunque parezca un tema superficial, no lo es. Una crisis en la alegría. Y eso tiene que ver con la unidad y tiene que ver con la autoridad. Entonces las tres palabras para esta conversación, para esta reflexión, en la época del año en que más se reúne la familia, en la época más familiar del año, las tres palabras de hoy son autoridad, unidad y alegría. Empezaremos contando un poco por qué decimos que están en crisis estas tres palabras. Luego vamos a mostrar cómo se relaciona la dificultad que esas tres tienen. Y luego vamos a comentar algunos remedios, algunos tratamientos basados en lo que nos dice la palabra de Dios y cómo podemos llevar eso a nuestra vida. Esa es nuestra tarea para el día de hoy. Entonces, una crisis de autoridad, ¿eso qué quiere decir? Pues hermoso recordar de dónde viene la palabra autoridad. Un autor, ¿quién es? El autor es el que escribe algo, es el que hace una obra. Ese es el autor. Entonces, cuando miramos la palabra autoridad, únicamente desde el punto de vista del poder, ya hemos enfocado mal el problema. La autoridad no es simplemente un asunto de poder. Y el hecho de que se mire a la autoridad solo desde el ángulo del poder, ya es un primer desenfoque que tiene consecuencias en todo lo que se discuta después. Entonces, cuando se mira la autoridad únicamente desde el ángulo del poder, entonces la familia se convierte en un campo de batalla. Y ahí ya está enunciado el problema. Campo de batalla entre el hombre y la mujer. Se le está enseñando a la mujer un lenguaje muy sencillo. Usted no se deje. Es decir, se le está enseñando a la mujer a que entre a combatir, entre a pelear con el hombre. Por supuesto, esa enseñanza o ese consejo que se le da a la mujer tiene una razón de ser. Lamentablemente, muchos hombres han establecido su lugar en la casa en términos de agresión, en términos de autoritarismo. Y el autoritarismo es enemigo de la autoridad. Si usted tiene por ahí un papelito donde pueda ir tomando apuntes, escriba que eso le sirve. Si no, le comento que esta predicación, gracias a la cortesía de los padres que nos han invitado, se va a publicar también en internet y usted la puede revisar después en internet. Vamos a dar todos los datos para que usted pueda luego tomar las notas que desee. Pero esa frase le va a servir. El autoritarismo es enemigo de la autoridad. Entonces, el hombre caprichoso, el hombre agresivo, el hombre autoritario ha engendrado una reacción. Y esa reacción es que se mira el manejo de la casa como un conflicto de poder. A ver quién gana entre tú y yo. Y ese conflicto de poder luego revierte en los hijos. La tensión de poder entre el esposo y la esposa, luego se convierte en tensión de poder entre padres e hijos. Entonces, llegados a una cierta edad, los hijos empiezan a medir hasta dónde puedo yo ganarle a mi papá. Ahora, lamentablemente, no son pocos los casos en los que se llega incluso a medidas legales. La esposa que denuncia al esposo ante la corte. Ustedes saben que Estados Unidos es el país de los abogados. Aquí todo se resuelve con la corte. Aquí todo son denuncias. El hijo, la hija, aprende que puede utilizar el sistema legal para lo mismo. Tócame, tócame y te denuncio. Es una amenaza. Entonces viene el conflicto de poder entre el padre y el hijo. Entre la hija y la madre o la hija y el padre. Es un conflicto de poder. ¿Te das cuenta la dificultad en la que estamos? Luego, viene otro conflicto de poder entre los mismos niños. ¿Cuál es el nombre que tiene ese conflicto de poder entre los niños? Se llama en español matoneo. Se dice en inglés que fue donde detectaron primero este problema. Bullying. Es decir, ese acoso, presión, humillación. Ya se han dado casos de suicidio de niños y de niñas acosados por el desprecio, por los insultos, por la exclusión de sus compañeros. Entonces, ¿cuál es el nombre que tiene esa enfermedad? Hay una enfermedad en la autoridad. La autoridad está enferma. Y la enfermedad de la autoridad es, primero, el autoritarismo. Segundo, el conflicto de poder. Tercero, la agresión. Y cuarto, ¿cuál será el cuarto? El cuarto paso es el relativismo. ¿Qué opción están tomando muchos papás cuando ya sienten perdida la pelea en la familia? ¿Qué opción toman? Pues, entonces, que cada uno haga lo que quiera. Cada uno haga lo que quiera. Los papás, cada vez más, están declarándose en retirada. Están renunciando a su deber, que es un deber natural y divino de ser papás. Están renunciando a ese deber, están renunciando a ese derecho. Y entonces, simplemente, se recluyen en sus propios hobbies, aficiones, en su propio mundo. Y empiezan a convivir con unos extraños, que se llaman los hijos. Y los hijos tienen su mundo, oyen su música, tienen sus amigos, comen a otras horas. De manera que ahí no hay familia. Los hijos van por su lado, los papás van por su lado. Y por eso, apenas llegan los 18 años, o antes incluso, de esos hijos, la prisa es salir pronto de casa. Váyase usted a su college, váyase usted a su universidad. Búsquese su vida, porque en el fondo esos papás sienten que hace mucho tiempo perdieron la autoridad sobre esos hijos. Como perdieron la autoridad, como esos hijos eran unos extraños, que oían una música insoportable, que llenaban la casa de desorden y de ruido y de suciedad, que se vayan, pues que les vaya muy bien. Es una crisis de autoridad. Por favor, para los que tienen la memoria prodigiosa y para los que están tomando apuntes, recuerde las cuatro fases de la enfermedad de la autoridad. Se empieza por el autoritarismo, luego viene la agresión, luego viene la violencia, se termina en el relativismo. No, ahí me faltó un autoritarismo, luego la competencia de poderes, entre el esposo y la esposa, entre los papás y los hijos. Y a lo último, para no tener problemas, para que no me denuncien, para que no me lleven a la corte, puedes dejar que los hijos hagan. Pero los hijos se vuelven unos grandes desconocidos, incluso para los papás. Yo no quiero utilizar un lenguaje terrorista, Dios me libre. Pero fíjate que cuando se han presentado estas masacres, algunas veces le preguntan, incluso a la misma familia, ¿pero usted no se dio cuenta que ese muchacho estaba pensando eso? No, él nunca me decía nada. Los amigos algo sabían. La gente con la que chateaba, algo sabía. Los compañeros de la universidad, algo sabían. ¿El papá sabía algo? Ni idea. ¿La mamá sabía algo? Nada. ¿Porque el papá y la mamá vivían como extraños, arrimados en su propia casa? ¿Porque en la casa están unos personajes que se llaman los hijos? Está tan generalizado este modo de pensar. Que yo leí, para dolor de mi corazón, leí con estos ojos, pero con otras gafas. Leí con otras gafas la siguiente noticia. Ustedes saben que a veces los periódicos tienen secciones donde la gente hace consultas, ¿no? Entonces mandó una consulta a una señora. ¿Qué hago yo con mi hija? ¿Qué hago yo con mi hija? Porque ahora mi hija se ha descarado hasta el punto en que cada mes y medio o dos meses está cambiando de novio y lleva a los novios a dormir a la casa. ¿Qué hago yo? Respuesta de la persona, la doctora Corazón, vamos a llamarla. Respuesta de la doctora Corazón, señora, lo que usted tiene que hacer es el desayuno. En esencia lo que le respondió fue eso, es decir, respétele el mundo a su hija. Si su hija resulta que tiene ese ritmo intenso, porque es una niña bastante intensa, entonces usted respétela y usted lo que tiene que hacer es, usted tiene que hacerle el desayuno. Discretamente a eso de las 8 o 9 de la noche, cuando usted se vaya a acostar, pregúntele a la parejita, ¿como qué quisieran de desayuno? A eso quedan reducidos los papás, eso se llama crisis de autoridad. ¿Cuáles son las fases de la enfermedad? Autoritarismo, competencia, agresión, relativismo. Hay una expresión que se utiliza en francés, esa expresión es, «le sé faire», «le sé faire» quiere decir, «dejar hacer», «le sé faire», «le sé passé», «dejar hacer», «dejar pasar». Entonces así les toca a muchos papás, y esperar con ansia, que cumplan los 18 años, que se vayan lejos. Luego esos hijos crecen y empiezan a esperar con ansia, que los papás se jubilen y que se vayan por allá a la Florida, y que entonces allá de una casa de ancianos llegue la noticia, ya se murió su papá, ya puede cobrar la herencia. Es algo muy triste. Pero no me lo estoy inventando. Acuérdese que también tengo la oportunidad, así ha dispuesto Dios las cosas, tengo la oportunidad de hacer misiones en la Florida. Pregunte usted cuál es el sector de la construcción que nunca ha dejado de crecer en la Florida. Pregunte, haga esa pregunta. Alguien que sepa de finca raíz. Ustedes saben que hubo una crisis gravísima de la construcción en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuál fue el único sector de la construcción que nunca se detuvo? Las residencias de ancianos en el sur de Estados Unidos. Eso nunca se detuvo. Es decir, tú primero me mandaste, me echaste de la casa, ahora yo te echo de mi vida. Cuando termines de morir, ya me avisarán para poder hacer efectiva la herencia. Es muy triste, es muy triste que una cosa de esas suceda. Entonces esa es la crisis de autoridad. Les repito los cuatro pasos para que usted los grave, para que usted vea que esto es serio y que esto está sucediendo. Autoritarismo, que usualmente empieza por nosotros los hombres. Sobre todo cuando uno viene de otras culturas, a veces uno cree que los problemas los va a arreglar simplemente con un grito. O con decir, yo soy el hombre. Pues hombrecito y todo que sea muy bueno porque así aguanta más en la cárcel. Y se acabó. Eso de que yo soy hombre son los argumentos. Autoritarismo, competencia, agresión, relativismo. Entonces ojo con esa palabra autoridad. Vamos con la segunda palabra. A ver, ¿cuál era la segunda palabra? ¿Competencia? No. A ver, por favor, ubicarse. Acuérdese que había vitaminas, esa comida que le dieron era rica en fósforo, que es bueno para el cerebro. A ver, la primera palabra, es que esto es como un árbol. Eran tres palabras y la primera ya la dividimos en cuatro. La primera palabra autoridad ya la dividimos en cuatro para estudiar la crisis. Las cuatro palabras de la primera palabra son autoritarismo, competencia, agresión y relativismo. Esas cuatro pertenecen a la primera palabra. La primera palabra era autoridad. ¿Cuál es la segunda palabra grande? ¡Eso sí! La unidad. Miren, el Papa Benedicto, que como ustedes saben es un hombre que tiene una mirada profunda sobre la realidad del mundo. Cuando dirigió su discurso a la gente del Vaticano, eso se llama la Curia, la Curia Vaticana. En su discurso a la Curia Vaticana, habló sobre la familia. Entonces yo me puse contento porque nosotros, o sea, Antonio, Alex y yo, habíamos decidido el tema de la familia antes de que el Papa sacara su discurso. Entonces dijimos, el Papa está de acuerdo con nosotros. Porque el Papa habló de la familia. No sé si fue que se enteró que en Somerville se iba a tratar este tema. El Papa habló de la familia y el Papa dijo cosas muy interesantes sobre el problema de la unidad de la familia. El problema de la unidad de la familia se llama básicamente divorcio, se llama dificultad de comunicación, se llama egoísmo, se llama materialismo. Esos son los problemas que están relacionados con la unidad. Pero el Papa, con esa mirada profunda que tiene sobre la realidad humana, el Papa muestra que hay un tema que podemos llamar incluso filosófico, que está a la base de esta crisis de unidad. Y ese tema, que es muy profundo, y que por eso digo que se puede llamar filosófico, lo enuncia el Papa de esta manera. ¿En dónde está el bien del ser humano con respecto al futuro? Es decir, ¿se le puede pedir a un ser humano un compromiso sin límite hacia el futuro? ¿Es parte del bien humano la fidelidad? ¿Es parte del bien humano empeñar un futuro que yo no conozco y que tiene desafíos que yo ignoro? Fíjense que es un problema muy profundo, es un problema filosófico. Por ejemplo, cuando la gente se va a casar, se le dicen las cosas muy claras. O sea, la Iglesia Católica juega con las cartas destapadas, y las cosas se dicen muy claras. De hecho, la fórmula tradicional del matrimonio viene a decir algo como esto. Por ejemplo, vamos a suponer que él se llama Telésforo. Un nombre pues supremamente común, claro. Se llama Telésforo y ella se llama Simposia. Entonces, Telésforo, aceptas a Simposia como tu esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Pero la gente tiene como una cierta sordera, esto es lo que la gente oye. Telésforo, aceptas a Simposia como tu esposa en la salud, en la riqueza, todos los días. No, la otra no las oye. Entonces dice, sí, 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 acepto. Pero la fórmula completa dice, en la salud y en la enfermedad. Ah, sí, oyeron. A ver, diga duro. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Y resulta que estar casado y estar pobre es estar en la inmunda. Eso es muy complicado. Eso estar casado y pobre es muy difícil. Porque hay un refrán que dice, cuando la riqueza sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Eso es complicado. Y resulta que hay una cantidad de matrimonios que se dañan. Por el tema del dinero, se dañan. Y entonces, por eso el Papa hace esa pregunta tan profunda. El Papa pregunta, ¿realmente la gente, es decir, el ser humano, puede comprometer un futuro que desconoce? Y esta pregunta es muy profunda. Porque no tiene que ver únicamente con el matrimonio. Está pasando lo mismo con los curas. Está pasando lo mismo con nosotros los sacerdotes. Tenemos casos dolorosos. Por ejemplo, en mi país. Y por ejemplo, en mi comunidad. Yo pertenezco a una orden religiosa. Los dominicos. Soy dominico. Fundados por Santo Domingo de Guzmán a comienzos del siglo XIII. Y nosotros los dominicos, en muchas partes del mundo y también en Colombia, tenemos un drama. Y es que resulta que un muchacho entra a nuestra comunidad. Hace un pre-noviciado. Luego hace un noviciado. Luego estudia filosofía. Luego estudia teología. Se ordena de diácono. Se ordena de sacerdote. Y en todo ese proceso fácilmente son ocho años y medio, nueve años, diez años de formación. Y después de esos diez años, lleva un año, dos años de sacerdote. Y no, se me acabó la vocación. Tenemos un problema grave. Es un problema grave. La iglesia. Es un problema grave en el mundo. Y es un problema que tiene que ver con la fidelidad. La gente. Y gente significa también los sacerdotes. También las religiosas. Por supuesto, los casados. Por supuesto, los casados. Empeñan un futuro. Pero no logran. No logran responder a ese futuro. Y esa es la raíz del problema de la unidad. Entonces, el Papa, en su análisis, no dejen de leer eso, que está muy bien escrito, como todo lo que nos ofrece el Papa Benedicto. Mensaje de Benedicto a la curia con motivo de la Navidad de este año 2012. Es buenísimo. Es buenísimo. Miren. El Papa pone el dedo en la llaga. Y el Papa dice, miren, ¿los problemas cuáles son? Los problemas son que la gente no es capaz de empeñar el futuro. Entonces, empiezan a decirse mentiras. Y una de las mentiras que se dicen es, vivamos así no más. Y la gente cree que vivir así no más, o sea, juntarse, lo que se llama unión de hecho, unión libre, o como se le quiera llamar. Creen que eso es como una especie de intermedio. Pero hay estudios que han demostrado que cuando se da eso que la gente llama unión libre, que ni es unión, ni es libre, pero así lo llaman, cuando se da la unión libre es cuando peor le va a la gente. ¿Y sabe por qué? Porque la mujer está pensando una cosa y el hombre está pensando otra cosa. Se han hecho encuestas muy serias, con una metodología muy clara, científica. Y se ha demostrado que cuando la muchacha se va a vivir con el novio, porque cree que eso es lo que tiene que hacer porque nos amamos, ella en el fondo piensa, esto va a ser para toda la vida. Ella cree que ese es un paso intermedio hacia un compromiso más permanente. Incluso lo piensa como un matrimonio. Mientras tanto, la mayor parte de los varones, cuando entran en un tipo de relación de esa naturaleza, no están pensando en un compromiso a largo plazo. Lo que están pensando es en la oportunidad, y me disculpan porque sé que hay algunos menores de edad, pero ellos ya saben las cosas como son, la oportunidad de sexo gratis, limpio, seguro, y están pensando en que si esto sale mal, pues yo nunca le dije que me iba a quedar. Porque resulta que los hombres, los varones, somos muy astutos, y me perdonan los varones que denuncie a mi sexo masculino aquí delante de todo el mundo, pero los varones somos muy astutos en manejar eso de yo nunca te dije. Y con eso, el varón cree que ya ha solucionado las cosas. Y mientras tanto, la mujer está pensando en que si, no me lo dijiste, pero estabas viviendo conmigo, y se entendía que, se suponía que, y ahí es donde viene la frase que tienen los mexicanos, que es casi grosera, la suposición es la madre de todas las pendejadas. Eso sí, ¿quién la mandó a suponer? Yo nunca le dije nada. Entonces, ¿cuál es la raíz de la falta de unidad? ¿Cuál es la raíz? Porque esto toca buscar y explorar raíces. La raíz de la falta de unidad, ¿en dónde está? Está en una incapacidad de fidelidad hacia el futuro. Y está en un egoísmo radical. Y el Papa lo plantea muy bien. Y lo pone como una pregunta filosófica y teológica. ¿En verdad es parte del bien humano renunciar a lo que considera su bien propio por mantener una palabra empeñada? ¿En verdad eso es propio del ser humano? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades de la unidad? Acuérdense que son tres palabras gordas, grandes, y cada palabra se subdivide. La primera palabra gorda y grande era ¿cuál? Autoridad. Autoridad. Los necesito por favor concentrados, porque si no, cuando yo noto que no hay concentración, me da crisis de llanto. Entonces, la primera palabra grande y gorda es ¿cuál? Autoridad. Y la segunda es ¿comunidad? Y entonces la tercera es ¿alegría? Alegría. Con mucha alegría y gozo. Entonces, es la tercera. Estamos en la segunda. La segunda es la unidad. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la enfermedad de la unidad? Pues que la gente no se siente dueña de su futuro. Todo es un mientras tanto. O como dicen los españoles, que a mí esa expresión española me fascina. De momento, uno habla con esos muchachos, con esos jóvenes, porque también hay que hablar con ellos allá en las misiones en España. Bueno, ¿y tú qué? Pero, 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 yo no sé qué pueda pasar. Ahora, oye, ¿y por qué ahondemos más? Sigamos, sigamos el ejemplo del Papa y ahondemos más. ¿Por qué esa inestabilidad? Y aquí llega un punto que parece filosofía, pero que no es filosofía, sino pura vida, como es Costa Rica. Mire, ¿sabe qué? Solamente al encuentro con la verdad. Solamente en el encuentro con principios. Principios. ¿Qué es tener principios? Es tener algo estable en la vida. La falta de principios hace que tú seas un corcho que de momento está aquí. Yo de momento estoy aquí, pero luego estaré acá y luego me iré para acá. Y entonces de momento, y estamos y vivimos en el momento, y la gente está con eso. Y entonces de momento estoy bien con mi novio. Y de momento está mal el novio. Entonces de momento voy a probar si con una novia. Y así vivimos en el momento. ¿Cuál es la raíz de eso? La falta de principios. ¿Y qué es un principio? Es una convicción que a la vez es intelectual y volitiva. Es una convicción que está en tu entendimiento y en tu voluntad. Un principio es algo que tú no negocias. Un principio es algo que permanece en ti. La falta de principios hace que la gente se vuelva un corcho. Entonces, entre los muchos nombres que tiene esta generación en la que estamos, es que somos la generación corcho. Corcho, corcho en remolino. De momento estoy bien aquí. De momento no he robado, pero si me toca robar, robo. Como los consejos que le daba un ciro libanés a su hijo. Le decía, hijo, haga plata. Haga plata, majito, le decía. Este papá le daba ese consejo al hijo. Haga plata, honoradamente. Honoradamente. Si no puede honradamente, haga plata. Haga plata. Entonces, un corcho. Y ese es el mundo corcho. Yo tengo que ser feliz. Feliz, sexualmente feliz. Con las mujeres. No se pudo con las mujeres. Bueno, cambio, cambio. ¿Ven? No hay principios. Entonces, cuando no hay principios, no hay futuro. Escriba esa frase ahí en ese plato, en el pedazo que no tiene los taquitos. Escriba. Donde no hay principios, no hay futuro. ¿Por qué? Porque el que no tiene futuro, el que no tiene principios, está sujeto a lo que salga. Y cuál es la frase, el que no tiene principios, de momento. Apréndanse esa frase de los españoles, para que cuando el padre Alex le diga algo, bueno. Y bueno, ¿y cómo estás? De momento, bien padre, de momento. No se sabe nada más. Entonces, primera crisis de la unidad, la falta de principios. Y ya el Papa nos da una ruta para mejorar esa situación. ¿Cómo se corrige la falta de principios? Al encuentro con la verdad. Por eso, como ya lo dijo muy claramente el Papa Juan Pablo II, En su encíclica, Veritatis Plendor, en el esplendor de la verdad, solo al encuentro de la verdad, nace la genuina libertad. Esa frase es clave. La persona que no se ha encontrado con la verdad, no se ha encontrado con la libertad. Porque el que no se ha encontrado con la verdad, no tiene principios. Y el que no tiene principios, es esclavo de la corriente de moda. A donde me lleven, a donde vaya, ahí voy, ahí voy a donde me lleven. Que se puso de moda abortar, bueno, yo ya llevo tres, ¿está ahí de moda? Se puso de moda ser gay, bueno, yo ya soy bisexual, ¿voy bien, padre? Porque se puso de moda. El que no tiene principios, es un esclavo. Esclavo de la publicidad, esclavo de la moda, esclavo de la opinión pública. Y les voy a contar algo que es muy triste y que vale para Estados Unidos. España, Irlanda, Colombia y otros tantos países. Nuestros gobiernos están secuestrados, hermanos. ¿Por quién? ¿Por las FARC? No. Nuestros gobiernos están secuestrados por la opinión pública. Lo que diga la opinión pública. Para mí el caso más patético, con perdón y cariño para España, que Dios sabe que la quiero tanto, pero para mí el caso más patético fue España en los ocho años interminables de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese es el ejemplo perfecto de un gobierno secuestrado por la opinión pública. Que la gente quiere divorcio exprés, dadles, dadles el divorcio exprés. Que la gente quiere relaciones sexuales legales entre una menor de edad de hasta 13 años y un mayor de edad, dárselo, dárselo, dárselo. Si lo quieren, dárselo. Gobiernos secuestrados por la opinión pública. Y esos gobiernos son los que crean una terrible desorientación en jóvenes como este ilustre muchacho aquí presente o como esa dama que estaba despierta hasta hace un minuto y medio. Esa es la desorientación que se produce. Porque claro, los muchachos a esa edad no saben a qué atenerse. Ellos se dan cuenta que todo el mundo piensa distinto. Ellos se dan cuenta que el gobierno a todos lo aprueba. Ellos se dan cuenta que sus profesores no tienen criterio. Entonces, primer problema, ahora sí llegamos a donde era. ¿Por qué se destruye la unidad en la familia? Porque se pierden los principios. Y los principios solo se recuperan en la ardua y perseverante búsqueda de qué es lo genuinamente verdadero y qué es lo genuinamente bueno. Y esa búsqueda es muy difícil en medio del ruido permanente y la estimulación, la sobreestimulación de los sentidos en la que nos mantiene el mercado. Segunda causa de la falta de unidad. Todo es el yo. Lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se casan, ¿qué sucede cuando se casan? Un yo gigantesco con un yo colosal. El yo gigantesco de él y el yo colosal de ella. Él está acostumbrado a que todo tiene que ser a su ritmo y a su manera y al instante. Además, la mayor parte de nosotros, o una buena parte de nosotros utilizamos smartphones. Sí, yo no le voy a hacer propaganda a este porque no me han pagado, entonces no puedo hacerle propaganda. Pero todos utilizamos smartphones y ustedes saben que cada vez se hacen más cosas con estos aparatos. Entonces, uno enciende el smartphone y uno hace una compra. Ah, me gusta este libro. Hace un tap. Y con ese tap compra la app. Y con el tap con el que compró la app luego compra el map. Oiga, ya tiene todo. Todo funciona así, con un tap. Entonces, ¿qué pasa? Que luego se encuentra el novio con la novia y también le quiere hacer el tap. Pero ella... Pero ella no funciona así. Ella no funciona así. No, un momento, respéteme. Entonces, es a encontrarle el tap para que la gente funcione. Y no se dan cuenta de que cada uno está queriendo manejar al otro y quiere gratificación instantánea. Y el que busca gratificación instantánea quiere que el día en que yo llego tarde y cansado a mi casa yo no tengo ganas de que me hablen de problemas. Solamente quiero que mi esposa esté en función de mí. Pero para mala suerte de ese caballero. Ese día ella también tuvo un día terrible y ella no estaba pensando en oír nada de nadie. Ella únicamente quería que le hicieran un masajito en los pies porque tuvo un día pesado. Entonces, él quería que ella le masajeara los hombros y ella quería que él le masajeara los pies. Y resulta que aunque ella intentó con sus pies masajearle los hombros no funcionó. Cada uno quiere gratificación instantánea y cada uno quiere que el otro le sirva. Y no puede haber unidad así. Queremos gratificación instantánea perfecta y además con garantía. Y la garantía en ese caso significa ir donde la suegra y decir esta no sirve. Esa sería la garantía. Mire, esta no sirvió. Tiene por ahí un hermanito. Creo que me he pasado. Creo que me he pasado. Oiga, dése cuenta. Dese cuenta que eso es la gratificación instantánea. Usted compra una cosa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Usted compró este aparato, no le sirvió. Usted llega a la tienda y le dice no funciona. No es un problema. No es un problema. Usted tiene una instantánea instantánea y usted tiene esta carta y usted también tiene esta carta. Entonces la gente cree que puede manejar la pareja así. Y cree que puede manejar la familia así. Y cree que puede manejar al papá así. Entonces son los papás cajero automático. ¿A quién no les ha pasado a algunos de esos papás? ¿No será que algunos de estos papás han pasado por ese drama de que los hijos los ven como un cajero automático, un ATM? Y entonces los hijos llegan y le dicen papá, tengo una fiesta esta noche. Además dicen así como de mala gana. Papá, es el tercer tema. Acuérdense que el tercer tema es la alegría. Papá, tengo una fiesta esta noche. ¿Por qué me dice eso, hijo? Si usted sabe que ya no tiene que pedir permiso para nada. No, para que dé plata, papá. O sea, ya el papá no da permiso pero todavía da plata. ¿Sí? Por favor, dense cuenta los muchachos, los dormidos y los despiertos, dense cuenta. El drama al que someten al papá. Mi papá ya no me da permiso pero todavía me da plata. Entonces es el ATM dad. ¿Sí? La ATM mom. ¿No? Entonces dense cuenta el problema tan serio. ¿De dónde vienen todas las raíces de la unidad? O el problema de la unidad. Primero, la falta de principios que hacen que no tengamos futuro porque el que no tiene principios no tiene futuro. Segundo, segundo problema, el yo. El yo que busca satisfacción instantánea y plena y perfecta. Ese es el segundo problema. Y el tercer problema, ¿cuál es? La incapacidad de comunicación. ¿Y por qué se da eso? Porque cada vez utilizamos menos la palabra. Las canciones de moda. Yo podría retar, no lo voy a hacer porque además el tiempo va fluyendo y tenemos que ir llegando ya a la conclusión de esto. Pero yo podría retar a cualquiera de las personas. ¡Ten ningún problema! Yo reto a cualquiera aquí a que me diga la letra de la canción de moda. No se la saben. Porque no tiene letra. ¿Cuál es la canción que le gusta a usted? A mí me gusta la canción que dice que no sabe uno si están operando un marrano o es Gangnam Style. No se sabe. Es la desaparición de la palabra. La palabra ha desaparecido. Entonces la gente no sabe hablar. La gente no sabe hablar. A mí me ha pasado a veces habla uno así con un muchacho. Como bueno uno trata uno de sacerdote trata de ser amable. Tengo que llegarle a los jóvenes. Hay que llegarle a los jóvenes. Entonces uno saluda. Hola ¿Cómo estás? Ladró maulló uno no sabe qué fue lo que hizo qué fue lo que hizo porque no hablan. Estamos perdiendo el uso de la palabra. Las universidades tienen un oficio muy interesante en un país como Estados Unidos y es que ayudan a que los estudiantes recuperen la palabra porque cuando tienen que escribir los ensayos les toca pensar y poner en orden palabras. Pero si no fuera por la universidad muchas de esas personas vivirían en un mundo de gruñidos simplemente. Entonces la primera palabra gorda era apure que tenemos que acabar. Primera palabra gorda. la segunda la autoridad se dividía en cuatro el diagnóstico de la autoridad se empieza por el autoritarismo se sigue por la competencia se pasa a la agresión y se llega al relativismo yo no me meto contigo tú no te metes conmigo pasamos a la segunda palabra gorda unidad y ahí vimos tres diagnósticos primero la pérdida de la desaparición o pérdida de principios segundo el yo colosal y tercero la falta de comunicación pasamos a la tercera palabra gorda la tercera palabra gorda es la alegría la alegría es muy importante en la vida muy importante es básica ¿por qué la alegría es importante? entre otras cosas porque la alegría da el lenguaje del bien común la alegría es la expresión del bien común por ejemplo si usted y yo encontramos algo que nos hace reír pero a fondo usted siente que mi bien es suyo y yo siento que mi bien que su bien es mío la alegría produce comunión es muy hermoso en el libro del deuteronomio ver como se le dice al pueblo de Israel que cuando vaya a ofrecer los sacrificios se alegre y te alegrarás dice tú y tu hijo y tu familia y tu siervo y tu sierva y el extranjero que vive contigo en el libro del deuteronomio cuando vayan a hacer una tesis doctoral en biblia por favor hagan sobre el tema de la alegría en el deuteronomio es interesantísimo la alegría nos despierta al bien común ustedes se dan cuenta por ejemplo como estamos perdiendo la capacidad de alegrarnos los unos por las cosas de los otros entonces resulta que hay chistes que matan de risa a los jóvenes y uno se queda así como ¿y de qué se ríen? pero luego ellos se desquitan hay cosas que nos hacen reír a nosotros y en cambio a ellos no tanto la alegría tenemos una crisis en la alegría y tenemos que redescubrir alegrías comunes fíjese lo peligroso que es piense usted en un matrimonio a ver ¿cuántos matrimonios hay aquí por favor? ay que hermoso a ver agárrele la manita así como cuando usted la lleva en el supermercado para que no compre mucho levanten esas manos unidas por favor miren que bello que bello hermoso hermoso bueno los matrimonios muchas gracias fíjese lo que pasa con el matrimonio aquí me van a entender los matrimonios mejor que nadie para usted como mujer casada nada sería tan peligroso como que su esposo tuviera una alegría que usted no conoce ay Dios mío eso sí que es un peligro terrible terrible como una esposa que resulta que le encontró usted sabe que las esposas son encontradoras entonces oiga la esposa le encontró en el recibo de la tarjeta de crédito Malibú 230 dólares por supuesto ella tomó medidas al respecto oye 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 que es esto de que Malibú 230 dólares no mira lo que sucede es que yo no te había dicho yo soy muy aficionado a lo de los caballos y hay una yegua que se llama Malibú entonces yo le aposté porque yo estaba convencido que iba a ganar pero entonces al fin no ganó entonces esa es la Malibú los caballos no está bien por allá como unos 15 días después suena el celular de ese caballero y el tipo no alcanzó a agarrar el teléfono y entonces le dice ella mira ahí te está llamando tu yegua de ese cuenta no hay nada más peligroso para un matrimonio que él empiece a encontrar alegrías que no tienen que ver con ella o que ella empiece a encontrar alegrías que no tienen que ver con él y de dónde vienes tan alegre no vengo muy feliz por una cosa que me pasó esta mañana mi amor cierto que no se puede la alegría redescubrir la alegría en comunidad en pareja en familia por eso es tan importante este tipo de reuniones como esto que estamos haciendo parece tan sencillo pero es aprender a alegrarnos con nosotros y por eso es muy importante y en esto no me detengo es muy importante que ustedes eduquen a sus hijos para que no dependan únicamente de estos aparatos porque lo más sencillo ahora para los papás es que la educación consiste en cambiarle de aparato cuando está bien pequeñito un Nintendo chiquito cuando creció Xbox creció más un Wii y así le van dando distintos aparatos y no solamente se les dañan los procesos de comunicación a ellos sino que se les daña la capacidad de alegrarse dice la carta a los romanos capítulo 12 alegraos con los que se alegran están tristes con los que están tristes eso es crear comunidad eso es crear familia y cuando no hay esa capacidad de alegrarse cuando el hijo no le entiende los chistes al papá cuando el papá no le entiende la alegría al hijo cuando el esposo no sabe de que se está riendo la esposa o lo contrario la familia está en peligro de este sencillo diagnóstico podemos deducir algunos criterios concretos y prácticos lo vamos a reducir a cuatro primer consejo práctico para las tres palabras gordas de hoy autoridad unidad y alegría primer consejo práctico para la familia consejo muy importante mira necesitamos descubrir la autoridad más allá del poder y que es descubrir la autoridad más allá del poder te acuerdas lo que dijimos que ser tener autoridad es ser autor y el autor que hace hace una obra de arte eso es lo que hace el autor entonces tú no puedes mirar tu labor de papá tú no puedes mirar tu labor de mamá como un oficio más tu labor de papá o de mamá es tu obra de arte es lo que le va a dar la mayor satisfacción o la mayor tristeza a tu vida aprender a ser papá en primer lugar requiere descubrir que tienes vocación de papá y que tus hijos y tu familia son tu obra de arte y eso implica la manera como tú te comprometes con tu familia tu familia no es una tajada más de tu agenda tu familia no es una tajada más de tu calendario tu familia es tu obra de arte y ese pensamiento tiene que recubrir todo lo que haces es apenas la primera recomendación segunda recomendación necesitamos recuperar el uso de la palabra el libro de los salmos nos recuerda esa actitud venid hijos escuchadme os instruiré en el temor del señor el que habla ahí es un papá papás para remedio del autoritarismo para mejorar la comunicación y para conceder el don de la palabra a sus hijos tienen que hablarles desde chicos hablen con sus hijos en momentos puede ser difícil porque ellos no quieren sino estar jugando fruto de lo que han recibido antes pero hablen con sus hijos cuéntenle sus temores sus sueños su fe su esperanza su dolor hablen con sus hijos sus hijos tienen que conocer no solamente que ustedes proveen de cosas sino que ustedes son fuente de vida y la vida tiene dolor amargura preguntas sueños esperanzas hablen ha llegado el momento en el que la familia tiene que tener espacios sin electrónica hay momentos en que la familia tiene que reunirse sin electrónica esto no lo estoy diciendo yo porque yo me lo haya inventado familias nativas del Canadá nativas de Estados Unidos han llegado a esa misma conclusión por ejemplo me llamó la atención una señora canadiense que contaba su experiencia y decía en mi familia hemos llegado a un acuerdo durante la cena ellos cenan digamos a las 7 o a las 8 durante la cena y durante la media hora que sigue a la cena no hay teléfono no hay texto no hay facebook no hay nada que hay nuestras caras nuestras sonrisas nuestros chistes nuestras palabras si nosotros no le ponemos un freno esto es una gran cosa pero si no le ponemos un freno a esto estamos cayendo en el individualismo y en todo lo demás entonces primera sugerencia toma a tu familia como la obra de arte que vas a hacer en esta tierra no es un oficio más segundo declara tiempos y lugares de cero electrónica se necesita pero no para sentarse y decir estamos aquí castigados sino para contar esperanzas sueños problemas preguntas incluso presupuestos tengo una familia en Colombia que cada vez que llega el dinero o sea el dinero del sueldo se sientan con los hijos y los hijos son menores de edad de 12 de 13 años y se sientan con ellos mire este es el dinero que entró esto es lo que vamos a gastar esto es lo que vamos a hacer lo discuten con los hijos entonces los hijos se han acostumbrado a que no pueden pedir el cielo papá sabes he pensado como una retroexcavadora no no resulta que no se puede papá resulta que ahora Apple se le dio por sacar tres ahí para el año yo que hago papá pues que Apple y el papá de Apple haga lo que quiera pero el dinero que tenemos en esta casa es este y este y este entonces eso es lo segundo tercera sugerencia toda familia necesita sus rituales los rituales son las costumbres establecidas que se llegan a convertir en ley interna de la casa por ejemplo esa ley que dijo la señora canadiense los rituales son los momentos que compartimos los momentos que son sagrados para nosotros como familia establezcan rituales claros en su casa respétenlos y háganlos respetar deseablemente desde que están chicos si se está aprendiendo de los consejos el primero tu familia es tu obra de arte el segundo tiempos y lugares de ser electrónica y de favorecer la comunicación el tercero los rituales y el cuarto que lo enumero de último pero quizás es el más importante recuerda que sigue siendo cierto la familia que reza unida permanece unida tu hijo necesita saber que tú eres un creyente no únicamente que tú le digas que crees necesita ver tu fe en acción necesita verte actuar sufrir alegrarte lleno de fe por eso benditas especialmente benditas todas las familias pero especialmente aquellas que practican así su fe cuatro recomendaciones sencillas que pueden servirles les invito a ponernos de pies gloria al padre al hijo y al espíritu santo voy a hacer una oración papá dios nos dice la carta de santiago que tú eres la fuente de toda paternidad yo te pido que con el don de tu divino espíritu bendigas estas familias de la inmaculada concepción te pido papá dios que bendigas a los niños que bendigas a los jóvenes que bendigas a los mayores y que todos en casa se puedan sentir acogidos y amados que todos se puedan sentir bendecidos por el don de la alegría sanados por el don de la reconciliación te pido que traigas esa sabiduría especialmente a aquellos que van a formar sus hogares tendrán que enfrentar tiempos muy difíciles pero si tú estás señor otra será su historia y otro será su desenlace entrego con amor a estas familias a la dulce intercesión de San José y de la Santísima Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre bendito el fruto Gracias.